Música Me miraste mal y yo no te tenia así Y si no te paran mamo de vieja a Madrid Mami no se paran o no quieran ver feliz Yo tan en la mierda y vos mi chica VIP Si te vas con el conmigo no te decidí Dentro de tu alma la razón de mi existir Nota en el cuaderno tantas cosas te escribí No se si te quiero pero quiero verte rey Quiero verte en otro reel o en el tiktok Como Daddy Yankee si vamos a ir al limbo No me cansé de ir y venir mami esto es un ping pong Hasta acá ese guachín te hace sufrir my love Soy mi chica VIP Eso es lo que se No me enloquece a tu lado amanecer Porque yo soy tu Clark Kent Super sin poder Supe suponer que vos no me querías ver Esos gatos te prometen lujo fino Pero yo te cumplo Don Martín en la orilla del río Nena quieres estar conmigo Porque yo te lo hago pero a diferencia de ella no lo digo Ser tu pobre rey Te pido que bailes Vos perfumes USA Yo humo a Buenos Aires Otro pucho prendo para poder olvidarte Soy la única que sabe cómo me desestresarme Me enamoré de tu logística Y esa mente cínica En mi cabeza estás crónica Chica cara chica escéptica Tu labio con sabor a tónica Me hicieron repletear mis líricas Y tus caderas supersónicas Te sirven pa' callar las críticas Amor de oro y de diamantes Amor falso y delirante Si no un beso es pa' mostrarte No sé si te quiero pero quiero verte reír No tengo dinero, dos monedas, pura shit No tengo un behemoth pero te llevo en la piel Vos venís en taxi, yo camino por la street Vos llegás a horario pero yo recién salí Disculpame mami es que no quise ser así Vos por la vereda disfrutando el poco aire Yo que soy colgada y busco el iPhone a mí Perdona señorita me olvidé de contestarle Y ahora querés hablarme Y ahora querés hablarme Y ahora querés hablarme Soy Mario Proponencia distinta ¡Suscríbete al canal!